una canción que yo grabara hace rato para atrás en los boleros te digo adiós te deseo mucha suerte y que logren quererte como te quise yo no pudo ser lo que empieza en tu vida si es verdad o es mentira que me puede importar mi sacrificio por ti servirá para enseñarte mi bien si me muero que me importa morir si es por tu felicidad te digo adiós te deseo mucha suerte y que logren quererte como te quise yo como te quise yo no 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 no